Hola a todos y bienvenidos a Dresog de Pokémon Bueno, estoy aquí en una parte mía de Pokémon ¿Cómo se llama este juego? Pokémon Crash La número 4 ya, si os acordáis Bueno, me veis aquí que estoy capturando un puñetero Surskit En directo, o sea, he estado probando antes de capturar Porque, digo, hacer la captura en directo va a ser una raya máxima Y básicamente le voy a dar el mote al suscriptor que me lo ha dicho Que seguramente lo conozcáis porque es el que... Es el que... es el chaval que llevaba el mote en el Veloson, Perejil De no me gusta el Perejil Y ha sido él el que me ha dicho que en la ruta 14 O sea, aquí básicamente Donde nos encontramos al tío que nos dice lo de los carteles Que nos dice además que no... que no... que hay Pokémon que a veces que no están Pues aquí se pueden capturar sus kits La verdad es bastante complicado que salgan Me ha costado lo mío, la verdad Me ha costado bastante Por no decir que me ha costado como 10 minutos Eh... buscar un puto surskit de mierda Y... ha sido bastante rayada Pero bueno, en fin Eh... vale El equipo, el equipo nos lo ha enseñado Tenemos... recordad que tenemos... hemos capturado el Spawn Que al nivel 9 que lo entrenaremos al Charmilio nivel 20 Y al Pichote nivel 18 Como podéis ver aquí el primer gimnasio está en esta ciudad Y es bastante raro porque he buscado gameplays del Beta 2 Recordad que este es el Beta 3 final He buscado gameplays del Beta 2 Y aparentemente, eh... los niveles son niveles 12 Son niveles normales los de este gimnasio No sé por qué Eh... están al nivel 30 y pico En cualquier caso vamos a seguir avanzando Porque los entrenadores de esta ruta tienen niveles bastante estándar Eh... entonces... voy a... voy a... ya volveremos Ya volveremos a por la... a por la gimnasio Encima... encima aquí con este no le puedo entrenar Porque solo me salen grumples y mierdas de estas Antes me ha... ha habido un momento que me han salido un... un montón de... de Pichis ... para entrenar Pero claro, como está capturando al Surskid Mira un Grimer, vamos Sikonda, Sikonda, Sikonda Me cago en la madre que te parió ¡Muere ya, tío! Que es tipo veneno ¡Hala! Vale, vamos, Sikonda En fin, vamos a cambiar de Pokémon Porque necesito... este tío necesito que lo suba de nivel lo más rápido que pueda Y este también, a mi paso, nivel 19 Vale, eh... Spoint que está jodido Vale, Kubon Eh... vamos a cambiar a... este mismo Y vamos con un placaje, placaje y muerto, vale Eh... simplemente es para el Spoint que gana... para el Spoint que gana algo de experiencia Porque es que si no estoy verdaderamente hecho polvo Está ahí rápido, muerto Y Spoint al nivel 10 Vale, perfecto, ahora morirá por la... Vale, no, pues mira, aguanto un turno más Perfecto Eh... vale, no es lo mejor Vale, Tornado fuera, fuera y se acabó ¡Hala! Friar esparragos Vale, eh... voy a sudar de entrenar los Pokémon Porque... vale Oh, la verdad es que es complicadas estas rutas, eh Son complicadas, vale Pues llegamos aquí a donde estábamos, al pueblo Weedle Eh... antes que me hagan hacer un combate random o alguna cosa de estas Eh... voy a curarlos Y la verdad es que aquí no tengo ni pa' joler ideas de ir pa' arriba o ir pa' abajo La verdad, no lo sé No lo sé, no lo sé En cualquier caso vamos a dar al Surskit a este tío Al... al líder de los camperos En fin Nos traes ya Surskit, sí Es la primera vez que tengo que dar Pokémon a alguien Dice Misión supera se ha avanzado muy rápido Tengo el menor ahora Pero no toca tu misión final De veras enfrentar a mí el líder de... campero de este pueblo Una vez estarás preparado, vuelvo aquí para luchar Tengo... Vale Eh... voy a intentar cepillármelo Vale, tengo una poción No, voy a ir a comprar otra Bien, encima que no... Ah, no Por cierto, aquí las tiendas están en el centro Pokémon, ¿no? Si no lo recuerdo mal Sí, efectivamente Me gusta, me gusta que las tiendas estén en el centro Pokémon Se agradecen, vale Vamos a comprar una super poción, un par A ver, a ver con tres Y vamos a ver qué equipo tiene el tipo este El campero jefe para la última misión Y al menos si podemos hacerlo en este capítulo Se agradece, vale Charmilio en el... Charmilio en el primero No me la voy a jugar Y a tomar por culo Vaya Veo que no te has metido miedo Y aquí estás Bueno, no tengo gran cosa que decirte ahora De modo que luchemos Vale, aquí luchamos No nos vamos al comba... Al sitio del campo ese Directamente en mitad de la casa A ver, campero jefe Tienes tres Pokémon Y me sacas un número de level 20 Vale, no me gusta ese número de level 20 No me gusta ese número de level 20 Pero vamos a meter a pantalla A un masaco Y para que empiece a fallar Vale, directamente Vamos... Es que a rañazo no le quitará mucho Asco es tan poco Gruñido le baja el ataque Vale, me baja el ataque a mí What the fuck Que tiene terremoto Vale, pues no voy a hacer nada Porque... Vale, al menos al número me lo cepillo bien Ibisur Vale, Ibisur sí Otro de esto ¿Por qué narices tienen Ibisurs en este juego? Vale Vamos a cepillarnos Vale, nivel 20 Y remolino No, no me interesa remolino A ver Croconow Vale Estoy bien jodido Porque tendrá un coconow Nivel 22 Vale En serio no tengo En serio Encima no tengo ninguno En fin, no sé Vale, pistola agua Me lo revienta Vale, algo le he quitado Vale, me lo va a matar En este turno Vamos El problema es que estoy jodido con el otro El problema es que estoy jodido con el otro Vale Aquí Birmon me puede ayudar mucho Pero me ha jodido el puñetero este Vamos con placaje directamente Estoy jodido Estoy jodido machos Chavales Vale Es factible Es factible pasárselo Siempre y cuando este lo coloque el primero Es factible pasárselo Siempre y cuando este lo coloque el primero Y... Es que tiene un croconow Es que con pistola agua En el charmilio me va Me hacen mucha pupa A ver Me voy a intentar pasarlo con tres Pokémon Si no, iré a capturar otro, eh Lo tengo clarísimo A ver Vale, vamos ahora Directamente vamos con Tornado 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 Muere, cabrón Muere Muere Y muere Vale, perfecto Muerto Numel Con un poco más de... Vale, Ibisur Te lo tienes que cepillar tú Charmeleon Y aprovecharé Vamos con Asquaz Vale, polvo veneno Me la pela Asquaz Y Asquaz Vale, drenadoras No te ha servido de nada Lo tengo que cambiar inmediatamente a Charmeleon Porque las denadoras poco hacen Recordemos que con este tengo Puedo meterle una psicohonda Vale, perfecto Y ya está Le ha quitado algo No está mal Y ahora vamos con... ¿Cuánto? ¿Cuánto? Lo que te le molaba son 80 Vamos a curarnos a este Porque me lo... Vale, malicioso Perfecto Y otra superpución a Charmeleon Vale, malicioso Bien Vamos con una psicohonda Vale, ahora me ha matado la pistola agua La idea es... A ver, vamos a ver con este ¿Qué le hago? ¿Pantalla humo o gruñido? No sé si hacerle pantalla humo, eh Vamos con pantalla humo Vale, pantalla humo Vamos a bajarle la precisión a saco Vale Pues no le puedo bajar la precisión a saco, tío Putada Ataque rápido A ver cuánto le quita A ver, ataque rápido Ataque rápido Ataque rápido Ataque rápido Ataque rápido Y muerto Menos mal Con un poco de estrategia Se podía ganar Vale Este tipo no era complicado de ganar A ver, con un poco de estrategia Se podía ganar Randy, del fondo sabía que esto me pasaría Vale, gracias 440 ¿Me das algo de dinero? Ha sido un gran combate Doy mi enhorabuena Ahora debo cumplir con mi palabra Verás, esto es para ti Esto es un bulbaso Un gran Pokémon de tipo blanda Que no tendrás en ningún lugar de la región Porque están desapareciendo de ni idea Pero eso es algo que ya Nuestros rangos superiores están investigando El caso es que eres uno de los nuestros Y podrás disfrutar los privilegios que poseemos Al menos los novatos como tú Cuando nos quedas más información No debes en hablar con cualquier persona Que veas con nuestro uniforme Ha sido un placer ser tu coordinador Y espero que no equivocarme contigo Bienvenido a bordo Vale Me acaban de dar un Bulbasaur By the wise Que de momento No lo voy a poner en layout Lo voy a dejar en el equipo Pero no lo voy a poner en layout Porque principalmente Ya he tenido un Bulbasaur Recientemente En la guía de Pokémon 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 ¿Cómo mierda se llama en este juego? En la guía de Pokémon El Pokémon El... ¿Cómo? El... 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 Pokémon Mega Power Vale, perdonad Vale Ahora no tengo ni pa' jolera De así ir pa' arriba Voy a ir pa' abajo Con lo cual Voy a ir pa' arriba Vamos a Ciudad Tropius Creo que hay que ir por Ciudad Tropius Eh... Por abajo también se puede ir Pero bueno Voy a ir por aquí A ver Esto era una casa campera Que creo que ahora puedo entrar perfectamente A ver ¿Tú qué me cuentas? ¿Qué me cuentas, amigo? ¿Has conocido a Lucy? Es uno de los más altos cargos De una organización ¿En serio, tío? Lucy es la que aprecia al principio A ver Por cada uno que ganes Eh... Nivel campero A ver A ver Misiones extras Mola que haya misiones Hola, mi nombre es Jacobo Soy un evaluador campero experimentador Le hizo pruebas a camperos como tú Para que subies de nivel Las pruebas no son muy duras Simplemente subirás un nivel Con cada una de ellas Pero son necesarias Si quieres llegar a lo alto Mis pruebas consisten en comprobar La habilidad que tienes capturada Es decir, conseguirás un nivel Por cada Pokémon que me traigas Vale, sí A ver Siguientes Pokémon Murkrow Grimmer Squirtle Aron Y Parasect Vale Murkrow y Grimmer Se pueden conseguir Sé dónde están Y los otros tres No Squirtle ¿En serio, tío? ¿Squirtle salvajes? Vale Vale Murkrow Murkrow y el otro Vale, pues Pues bueno Ese tío se puede Se pueden hacer algo Vale, un Cascun No me interesa Es Cascun Por cierto, vamos a meter a Spunk El primero Dante Dante Alighieri Me mola que se llame Dante La verdad O sea, vale Cascun Me la pelan los Cascunes estos, tío Vale A ver, contra ti ya habíamos luchado Creo que ya habíamos venido por aquí Y vale Esos Pokémon ya los buscaré Fuera de cámara Ya os diré dónde están Aquí, objeto Mag Revivir De guay Un Mag Revivir aquí Por objeto Un Mag Revivir Vale Me habéis dicho muchos Que el Paras El Paras era bastante sencillo De encontrar Que no era complicado Cuando Que salen bastantes variocolores Cuando picas una roca de esas Pero también es mala suerte, macho Por cierto Uno me dijo que era el segundo variocolor Que me encontraba Los Dios que Eh Digo que los Pokémon De la guía de Los Pokémon De La guía de Pokémon Reload No cuentan los variocolores Y los que están fijos Como el de Guiarao Rojo Tampoco O sea, son Pokémon Que me salen de forma random Los que den color Para mí es el primero Que me he encontrado En un juego Jugando un juego así Vale Por ahí no podíamos ir No tengo ni puta idea Para dónde ir La verdad No tengo ni puta idea Sinceramente Eh Voy a ir aquí Un poco random Ruta 9 A ver ¿Qué Pokémon hay? Sí Cubons Metapods Y Grumpels Vale Vale Sí Por aquí había estado De hecho Ya habíamos luchado Contra estos Por aquí no podemos pasar Porque no tenemos el pico Y Y Y Vale Contra este no hemos luchado ¿Quieres pasar de mí? No No quiero pasar de ti Te quiero reventar En un buen sentido Vencer Vale Me sacas un suablo Nivel 13 Pokémon tipo normal Por cierto Vale Canto Me duermes En serio Presionar Joder Encima me tiene un movimiento Tipo fantasma Vale No me afectas Vale Ataque rápido Vete con el canto A freír espárragos Solo de las narices Muere Muere Gracias Odish Ojo de macho tío Bueno Odish es bastante fácil De reventar Vale Absorber Vamos con Asquas Muerto Nivel 11 Y Charmeleon Nivel 21 Veldum Vale Veldum es psíquico Veldum va a ser más complicado Pero es a cero también Me viene bien tener a Charmeleon Vale Vayamos con un Asquas Por favor Gracias Putas que no tengo ningún A ver A ver A ver Voy a intentar Que este se reviva así A ver Vale Perfecto Y ya está Ya me puedo largar A ver Dante tiene que subir de nivel A ver Joder macho Con los Pokémon salvajes Encima todo el rato son los mismos Cidad tropez o una acción Es más rica de la región Solo su territorio cuenta con dos gimnasios Y una zona safar Increíble Verdad Dos gimnasios Una ciudad What the fuck Vale Paras nivel 15 Vale Contigo no te puedo tocar Porque eres de tipo bicho Paralizador Tío en serio Métete el paralizador Yo porque le hago arañazo Soy retarde Toqué Muero Vale Nashleaf Vale De momento tienen Pokémon Que son relativamente sencillos De vencer con los que tengo yo Vale Fortaleza Vamos con Tornado Que Tornado en teoría es especial No es físico Vale Fuera Y nivel 12 Vale Bien Perfecto Cazabicho oscurio vencido A ver Más Pokémon Vale Otro Este que es un Un Toma Dragón Nivel 14 Me tienes Vale Me sacas una Tiene una de trueno tío A ver El único Ah mierda Tiene repetición Me ha jodido la repetición A ver No puedo perderlo No puedo perderlo Con lo cual voy a tener que gastar una superpetición en este Venga Vamos con Siconda Perfecto Le metí un crítico Siconda Y muerte Bien Spoin Va haciendo algo Lo suyo Va haciendo Va Se acaba de cepillar un Dratini Que no está mal Vale Vamos a dejarlo Y vamos a cambiar a este Ixofacto Vale Repetición Vamos con ataque rápido Mierda Ataque rápido Y fuera Y Guiara 2 Hostia tu Nivel 15 Tío ¿Qué haces con un Guiara 2 al nivel 15? O sea Esto tendría que estar prohibido Vale Charme y Leon ¿Qué me puedes hacer tu grañazo? Vale Ojo 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 Que el colega Ojo que el colega Tiene golpe Vale Ahí era 2 debilitado Charme no se lleva toda la experiencia A subir al nivel Vale No suba al nivel 22 Toma Dragon Brock se llamaba mal Amigo este En fin Voy a curarme Ahora vengo Vale Pues yo hostia Que otra vez Vamos a seguir avanzando A ver que nos encontramos Y esto Dice Lucy Y entonces fue cuando me di cuenta De que Era lo que quería de verdad Dice Tony Dice Lo siento chicos Pero tengo que dejaros Tengo algo importante que hacer ahora Está bien Luego te llamaremos Para quedar otro momento Hasta luego Vale Dice Tony Tío Has tardado una eternidad Ah Pero que habíamos quedado Dice Claro En Ciudad Tropius Salirnos del bosque ¿No te acuerdas? Dice Para serte sincero No recuerdo nada Después de salir de aquella cueva Dice Pues si que tienes mala memoria Te dije que buscaría una forma De encontrar a nuestros amigos E investigar Que les había ocurrido Y que te reunieras conmigo Tan pronto como pudieras En Ciudad Tropius Dice Porque acabé en esa casa De un señor en Villa Sidot No podíamos continuar juntos No era seguro De modo que te lleve a casa de Luis Un antiguo campero Quien te dio Un pequeño analgésico Para descansar Mientras yo buscaba respuestas Aunque bien mirado Creo que se pasó con la dosis Pero ¿Y qué haces tú en la liga de armonía? ¿Desde cuándo eres un aspirante? Bueno Mientras investigaba Le pregunté a nuestro líder ¿Qué era lo que ocurría? ¿Vuestro líder? El líder campero No puede desvelar usted su identidad Sería peligroso para él El caso es que sabe muy bien El funcionamiento del gobierno Y me contó que ellos vienen a por mí Para meterme en la jaula ¿Ellos? ¿La jaula? Dice Ellos son el gobierno Y la jaula Te lo explicaré más adelante El caso es que buscamos Dona María Tom Y Alex Para sacarles información sobre mí Y esto es al no querer colaborar Que harían un directo de la jaula Entonces Ahora van a por ti Dice Exacto Solo la cuestión de horas Que se presentaran ante mí Para llevarme con ellos De modo que para salvarme Necesitaba estar continuamente Vigilado por la gente Así nunca se atreverían A hacerme algo en público ¿Público? ¿Tengo que recordarte Lo que les ocurrió A nuestros amigos en público? Dice ¿En público? Tú no has visto las noticias ¿Verdad? Dicen que un terremoto Provocó ese desprendimiento Y que nadie resultó herido Y ni mucho menos desaparecido Pero si la gente lo vio Hubo testigos Esa gente Mejor no hablemos de ellos Ni de sus recuerdos El caso es que están Que estando en la liga Pokémon Si desapareciera La gente se daría cuenta Sería más arriesgado Así que estaría a salvo ¿Y qué pasa conmigo? ¿Yo no estoy en peligro? El líder dice que no sabe nada de ti Simplemente vieron a un compañero mío Pero no fueron capaces de reconocerlo Entonces ¿Ahora qué hacemos? Yo nada La liga comienza hoy mismo Y no puedo salir del recinto Tú serás quien lo haga todo Dice yo Pero si no sé ni por dónde empezar Para eso estaré yo No te preocupes Sego muy bien Como se hacen estas cosas No estarás en peligro Siempre y cuando cumplas las órdenes A rajatabla ¿Y cómo me mandarás órdenes? Dice Debo verme Toma este walkie Solo sirve para recibirle mensajes No para enviarlos A partir de ahora Esperarás los mensajes Que yo te mande Con las instrucciones a seguir Si todo va bien Cuando salga de la liga No me buscarán Y podremos ir a por nuestros amigos Vale Y nos darán el walkie cmp este Que no sé lo que es Pero bueno en fin Dice Eso es todo Te deseo mucha suerte Todo en el hacer Si te harás Nos vemos unos días Cuídate ¿Vale? Adiós luchi Gracias Gracias ¿Y por qué te vas por el otro lado? No sé por ciudad tropios En fin No tengo ni pa jolera idea En fin ¿Esto qué es? A ver ¿Qué Pokémon hay? Vale Vale Sí Lo típico Eh Vale El walkie ese No sé qué coño era Por cierto Estará en objetos clave Sí Un objeto para recibir mensajes Vale Ciudad tropios Vale Ciudad tropios Vale Primera casa de Ciudad tropios En venta Si te interesa Contacte con el alentamiento De Ciudad Kiogre Gracias Venden una casa Venden una casa En una ciudad A ver Esta ciudad aparentemente Es grande Cojones A ver qué narices hay O miembro del gobierno ¿Qué escogerías? Vale A ver Vale Pues hay un safari En esta ciudad Esto tiene buena pinta Porque los safaris No son caros Y se pueden capturar Bastantes Pokémon A ver ¿Qué más hay por aquí? Las casas son bastante Vale Aquí hay un gimnasio en medio Vale No sé para qué me he ido a curar Porque no tenía que luchar Contra nadie Pero bueno A ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es el ayuntamiento? What? ¿Puedo montarme aquí? En fin No sé qué es esta casa Pero vamos a entrar A ver Esto parece que es el que es el safari Vamos a Vale Pues esto es el safari Solo cuenta con 6 especies A ver Hola bienvenidos a Vale Información A Pokémon salvajes Pichus y Torchix Gasly Y Ralsei A ver Joder macho A ver ¿Hay algún Pokémon interesante? Pichus y Torchix No me interesa ninguno de los dos Bueno Torchix Es que ya tengo uno de fuego Tío Gasly Y Ralse Y Abras Vale Abra Abra y Gasly No los puedo capturar Porque evolucionan por intercambio Sí que en este juego Las evoluciones por intercambio Son por intercambio de verdad Con lo cual no están editadas Ralse Sí Que lo podría Pero Gardeboa y Torchixix No me interesa Y Nidoran macho Y Gasly Nidoran macho Es un Pokémon Que tiene una pinta muy interesante Que es lo que vamos a ir Vale Nidoran macho Sí que lo quiero Eh Zona C Vamos a la zona C Y a ver Aquí me darán Pokémon ¿No? O las Pokémon Las Pokémon Las pongo yo De mi cuenta En fin Gasly Eh mira Si con Dabo Primer Safari Que Bueno Que Vale Estoy paralizado No puedo moverme No me la voy a jugar A ver Vale Esto Esto era Esto era lo que venía Esto era lo que venía Esto era lo que venía Y Mierda ¿Qué hago yo? Soy retarded ¿Por qué hago salpicadura Cuando tengo psicónda? En fin Vale Vayamos con esto Psicónda Y vale Ahora sí Vayamos con una Una Pokéball Tengo Ultra Ball Encontré dos Ultra Balls por ahí Pero con una Pokéball Es más que suficiente Porque este tío Sí que se va a venir al equipo Ya os lo digo Me viene bien tener Me viene bien tener Un tierra Un tierra Un tierra Un tierra veneno Y a ver ¿Qué mote le puedo dar? Un momento voy a mirarlo Ahora vengo hasta ahora A ver Pues aquí tenemos al nido Ahora macho Que creo que lo voy a llamar Lenin Principalmente por eso Hay un suscrito Que se llama Lenin Remache Que se me sigue más desde hace mucho Y además Como este juego va un poco así De comunistas y tal Por el tema de los camperos Te vas a llamar Lenin 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 Te voy a llamar Lenino No Lenin 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 Si vamos a Lenin No Stalin En fin Lamentable Bueno te quedas con el moti Lenin Porque tampoco tengo otro moto mejor que ponerte Y en fin Zona E Y ala Larguémonos Espera Deberás pagar nuevamente Pero en serio Tío Y cuánto me han cobrado Tío No sé Tengo 27.000 Pero tío Que broma es esa que tenga que pagar Vale Pues Lenin se ha unido al equipo Creo que podemos dejar al Bulbasaur en el PC Porque como os lo digo No lo voy a utilizar A ver Dejar Pokémon Gratgemile A la Bulbasaur Al PC te vas Si te necesito ya te sacaré No te preocupes Si te necesito ya te sacaré A ver Porque hay dos tíos aquí Policías Vale Ciudad Kiogre Ciudad Kiogre Ciudad Kiogre Vale Ni puta idea En fin Vamos a ver Aquí hay una zona zafari Ya hemos visitado Para ser muy grande Tampoco es que demasiado Vale Mantenimiento Un riñón Si La verdad es que si Que puede costar A ver Esto que es Gané haciendo trampas Si no me gusta mucho Así que toma Partido Garra rápida Ah si Gracias Por la garra rápida La verdad Te lo agradezco mucho A ver Aquí hay un gimnasio Yo estuve aquí No sé a que nivel Estará en ese gimnasio Pero me da bastante miedo A ver tú ¿Conoces al pico Raidon? Me lo compré hace dos años Y me dura Es el mejor de todos Hola soy miembro del gobierno ¿Te gusta como estamos Dirigiendo la región? Bueno Que así matéis a mis amigos Pero no pasa nada Vale A ver Aquí hay otra casa A ver si nos dan Algún objeto random Estoy pensando en vender esta casa ¿Qué pasa? Que todo el mundo Vende las casas O que Una casa en venta Hasta la quiere vender Este es un tío del gobierno Joder El sitio este es grande Cojones tío Este juego tiene cosas grandes A ver ¿Puedo entrar por aquí? ¿Puedo entrar por aquí? No puedo entrar por aquí A ver No sé qué dice este Pokémon Ashwitch Strange Creators Muy bien Gracias por no traducir Lo que dices en inglés Esta liga Pienso apostarlo a todo Porque tenga más Pokémon El tipo fuego Seguro que ganan Vale Viene una ciudad tropios La ciudad más grande De toda armonia Vale Lo sentimos que el camino Está bloqueado debido a un terremoto Podrá continuar cuando El problema está resuelto Vale Pues eso es me bloquea el camino Joder Go la ciudad A ver A ver ¿Qué me cuentas? ¿Qué me contáis camperos? Nuestra casa Hay muchas partidas En toda la región Hola Mi hombre es aquí Vale Otro que realiza pruebas A ver Tu técnica de combate 10 pruebas 10 niveles Vale Vale Pues primera batalla Vamos a ver una primera batalla Contra este tío Vale ¿Están sus niveles 24? Se puede hacer Chavales Se puede hacer Aunque me ha jodido bastante Ya el tipo este Alá Venga Te has comido dos Vale Me ha metido Vamos con este Que al menos tú eres de tipo veneno Malicioso picotazo y foco de energía Vale Vamos con malicioso Mira Reventado A ver Es que está al nivel 24 Vale Vale Vamos con Ascuas A ver si lo puedo quemar Ascuas Ascuas Vale Tiene hiper poción El cabrón quemado Vale Bien Perfecto Va a sacar muriendo por la quemadura Y voy a intentar repartir un poco la experiencia Ya que estamos Vale Hiper poción Qué cabronazo Tío Qué cabronazo Madre mía Ala venga Ataque rápido Ataque rápido Ataque rápido Y muere ya Vale Pues oye Mira Hemos subido un punto de nivel Tío No está mal Este es el nivel 22 El otro también Charmeleon también Nivel 22 Perfecto Los dos al nivel 22 Y necesito subir a los otros Vaya vaya Qué sorpresa Vale Ha sido un buen combate Me ha gustado Pero no creas que eso es todo lo que puedes llegar En el próximo combate Tener un equipo Un equipo un poco Joder Que se vuelve con este En fin Has conseguido mi primer nivel De campero Vuelve cuando quieras El segundo Vale Pues el nivel de campero Y en otras Pues información Vale Vale Pues me acaba de destrozar El campero ese Pero lo hemos vencido Vale Granja de vallas En la ruta 8 Vale Ruta 7 Intersección de rutas Vale Por ahí se sale De la ciudad Coño con la sitio Vale Aquí hay otra casa Vale ¿Estos quiénes son? Pues sí Lo que ve son Vuelve los timbres Juntos con la crisis que hay No aguanto el timago Pero no me queda otro remedio Para vivir Es que desde que Los echaron de joven Está jodido A ver Cuatro recetas Como un chef Vale Aquí hay otro gimnasio No uno No se contan con uno ni dos En fin Tu suelo Sí Comprar una casa Yo también quiero comprar una casa A ver Casa por aquí Está cerrada No puedo entrar A ver Vosotras dos ¿Qué queréis? Vale En fin Tiendas camperos Bueno pues yo soy campero tío Yo soy campero Campero Me ha dicho campero No era los que se Campero no era No era los que En el counter strike Se quedaban como unos cabrones Amagados Y Ah Ah que pasase un tío Disparándolo Eh Yo en mi pregunta En fin A ver A ver si vamos por ciudadropios Que parece Claro es un ácido En medio de un bosque O sea Vale Ruta 16 Intersección de rutas El problema es que no tengo mapa Y por ahí salimos de la ciudad Y no me interesa Vale Ya localizó los dos gimnasios Eh No sé que hacer La verdad Es que este juego es bastante jodido Tío O sea Eso WTF Y no sé a que nivel estará esta peña A ver No sé que más A ver La ciudad como podéis ver Es una ciudad circular No No es muy complicada de seguir El primer gimnasio está ahí El segundo está ahí He localizado tres gimnasios Ya en el juego este A ver Por aquí Por aquí es por donde se va el gimnasio De hecho Y Y Y Y me interesa ver el mapa En el centro Pokémon Para no perderme Vale Por aquí Ah vale Por aquí Ah coño Por aquí es por donde se va Lo que pasa es que el tipo este Está en el medio bloqueando Me toca un poco las narices Voy a mirarlo en el mapa Porque Vale Intersección de rutas Estamos aquí Estamos en ciudad tropias Hemos subido por aquí Ruta 9 Esto es la ruta 16 Esto es la ruta 5 Esto es la ruta 7 O sea ruta 5 Ruta 7 Vale a ver Yo creo que habría que hacer el gimnasio de ciudad altaria Porque empezamos aquí en Villasidot Hemos recorrido todo esto por aquí Por aquí abajo no Pero no sé que hay O sea es un poco raro Tenemos que empezar y hacer algún puñetero gimnasio Porque van cuatro capítulos tío Pero bueno Ya os digo yo Que el siguiente capítulo Le levelearé A estos dos tíos A estos dos que por cierto están debilitados Los levelearé Al menos hasta el nivel 20 Cada uno Y ya veremos Ya veremos Ya veremos lo que da la cosa En fin Yo de momento lo voy a dejar aquí Hemos hecho lo del subskit Hemos llegado a ciudad tropias No está nada mal Hemos pasado la ruta Hemos hecho combates Yo de momento lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis darle like Me gusta mi pieza Me agradecemos Nos vemos en la siguiente parte Mi guía de Pokémon Crash version Hasta la próxima Adiós